Nunca me pasó a mi por la mente Que de sus labios te saldría uno que quiero Y es que me tenías hipnotizado Con tu cuerpo tan perfecto De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a vernos De tu corazón yo había salido Y que habían cambiado de dueño tus besos Si tú te mirabas tan enamorada Cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada Cada vez que no podías dormir Si a mí me jurabas Que era amor del bueno Y que a lo nuestro no llegaría a fin Cortaste mis alas Y callaste al fondo Y de aquí no he podido salir Y no te pido mucho Solamente quiero Que regreses junto a mí De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a vernos De tu corazón yo había salido Y que habían cambiado de dueño tus besos Si tú te mirabas Si tú te mirabas Y callaste al fondo Y caí hasta el fondo Y de aquí no he podido salir No te pido mucho Solamente quiero Que regreses junto a mí Y de aquí no he podido salir Y de aquí no he podido salir Y de aquí no he podido salir